¿Cuál es la oportunidad de aportar o colaborar con algo más por un mundo mejor? Acde es un canal, es la elección de un canal a través de una institución para que uno no sea un quijote de la mancha en una acción individual, sino que con una acción en grupo, con otros empresarios, se logre una mejora sustancial en el mundo en general y en la Argentina en particular. ¿Por qué es el socio de Acde? Porque en verdad necesitamos mucho más compromiso de parte de todos los empresarios y no necesitan saber que no están solos haciendo esta tarea, sino que en grupo como empresarios logramos un mejor resultado, nos apoyamos mutuamente y obviamente generamos un efecto de onda expansiva dentro del empresariado para lograr un cambio hacia la sociedad. Acde te da herramientas, te da guía, te da ejemplos, te da modelos a seguir que a vos te sirven y los podés implementar para tener un mayor impacto en tu mundo, en el mundo que rodea y a través de Acde en la Argentina en general. Ese es el valor sustancial, aprender de muy exitosos empresarios argentinos que piensan igual que vos, como con ellos podés generar un cambio sustancial en la Argentina en pos de un futuro mejor para todos que lo que buscamos. Esa oportunidad de tenerlo cerca como estamos nosotros, de estar charlando con él, de escucharlo, de ver cómo valora las situaciones, ese aprendizaje es único. No es un aprendizaje de aula, es un aprendizaje vivencial de nuevo con gente que ve el mundo igual que vos, que busca un mundo mejor y que busca ser protagonista en el cambio.